No tengo un militante, me llamo trompito A ver la solita, llamando a su mamí Y si no te apetece, cortate mi trompita Te lo tiro ¡Corazón de puta que hay violeta! ¡Corazón de puta que hay violeta! ¡Corazón de puta! ¡Corazón de puta que hay violeta! ¡Litarra! 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 ¡Mi corazón ya no hay!